En Samés Presentación comencem al Sabiens de hoy. Y saludamos como todos los jueves aquí nuestro amigo y chamán Huaco. Muy buenos días Huaco. Buenos días Ferran, a ti y a todos los radioallentes. Tenemos que decir que hoy vamos a hacer un programa especial, muy especial. ¿Verdad que sí? Bueno, como todos, pero un poco más especial. Porque es tan especial descubrirse a uno mismo que quizás esta necesidad, esta búsqueda que tienen muchas personas hacia afuera, en realidad, y me atrevo a decir que es errónea. El camino interesante es el que nos descubre a nosotros mismos hacia adentro. Huaco, vamos a hablar de una cuestión. Una cuestión que es una maravilla. Yo recuerdo hace mucho tiempo atrás que un gran maestro mío me decía Qué lástima que en los últimos segundos de la vida de una persona, cuando estalla la UCI con todos los tubos y están a punto quizás de desconectarlo, descubra que había venido para algo a este planeta. Y claro, si es muy tarde, quizás este tarde ya nos envía a otros planos, a otras dimensiones, a otras funciones, pero que todos estamos aquí en la Tierra, y creo que compartes y hablo por boca de muchísimas personas, que si hemos venido aquí es para algo, no para estar, ¿verdad? Así es, así es. Todos venimos tocados por un principio, por una misión de vida, por algo que nos permite ser nosotros mismos. Yo siempre le digo a las personas que si has venido a vender periódicos, pero resulta que estás vendiendo tomates, hay un problema, hay una disfunción. Y por eso tu alma, tu ser interior, tú como persona, no te encuentras bien. Hay algo que no terminas de sacar, aquello que te permite ser tú y que te permite sentirte bien con lo que eres en esencia, en amor y en luz. Es muy importante saber qué es lo que llevas dentro, porque siempre buscamos fuera, como bien dice Ferran, para darte cuenta que al final todo lo que buscas está dentro de ti. Cuando lo descubres, cuando te das cuenta, es cuando realmente todo toma forma, todo toma sentido, y tú te encuentras en tu sitio, donde realmente eres, donde realmente estás bien contigo mismo. Muy importante. Y con Waco, hablábamos ya hace un tiempo, y lo hemos materializado ya, vamos a ayudaros a todos vosotros, ¿cómo? A descubrir vuestro don, vuestra gran esencia que quizás yace dormida en vuestro interior. La experiencia, la seriedad, la efectividad de Waco, más la mía, y lo digo siempre en tonos muy humildes, nos hemos aunado para crear el primer taller para que descubras tu don. Y Waco, será tan interesante, porque tanto a ti como a mí, lo descubrimos a través de un traumatismo, bien sea emocional, físico o la conjunción de los dos. Pero que a día de hoy sabemos cómo hacer que las personas descubran su don de forma tranquila, armonizada, pausada y de forma fascinante, ¿verdad? Claro, claro. Hay una diferencia entre descubrir un don o descubrirte a ti mismo a través de una situación traumática, como fue mi caso, el caso de Ferran, o muchas personas que descubren ese mundo así, o descubrirlo de un modo consciente. Realmente abrir tu corazón y tu alma y permitir que eso que siempre ha estado ahí a tu lado o dentro de ti se haga presente. Yo os garantizo que os va a dar una tranquilidad muy grande el saber realmente lo que llevas dentro, el saber exactamente a qué has venido a la Tierra, cuál es tu misión, para qué estás aquí, qué es lo que puedes hacer con todo eso que llevas dentro, para ti y para ayudar a otros. Es muy importante ser consciente de todo eso. Y esa es nuestra labor, tanto Ferran por un parte haciendo su parte divulgativa mediante la radio y mediante temas personales como lo mío, que es todos los días que me levanto intentar abrir el corazón y el alma mía para ofrecerla a los demás. Ese taller o ese encuentro que vamos a tener de ese día va a ser algo muy interesante. Las personas van a poder descubrirse a sí mismas, darse cuenta que son capaces, porque muchas veces por inconsciencia cedemos el poder a otros. Y ahí lo que hacemos siempre es reconocer que otros son muy buenos, que otros sí que tienen capacidades, pero yo soy el patito feo. Ya es momento de romper con todo eso y darte cuenta que tú también tienes algo especial que simplemente tienes que manifestar cuando eres consciente de ello, claro. El taller para descubrir tu don espiritual lo celebraremos el 8 de diciembre. Es una fecha especial, muy especial, con una numerología también especial, cual cosa hace que se amplifique la rapidez en descargar esta app, ahora que hablamos en términos tecnológicos, porque al fin y al cabo es descargarse a uno mismo. ¿Tú crees que de alguna manera venimos capados genéticamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, para poder hacer aquello a lo cual estamos? Y a veces muchas personas, como decíamos, pierden esa oportunidad. Ese tren pasa, está un tiempo delante tuyo, pero después pasa. Sí, yo estoy convencido que esto funciona así, pero también estoy convencido que muchas personas, para evolucionar, para crecer espiritualmente de un modo profundo, se marcan sus objetivos entre vidas para bajar a la tierra, pero también se marcan los inconvenientes, los obstáculos, todo aquello que frena, que eso que quiere alcanzar, su alma, que le va a permitir alcanzar un estado evolutivo muy alto, se cumpla de un modo normal. Yo quiero ser un gran pintor, quiero ser un gran sanador, pero me marco objetivos como tales, como miedos, inseguridades, como falta de confianza, que frenan, que ese proceso se cumpla de un modo natural. Y todo eso es lo que hay que romper, todo eso es lo que hay que superar, para darte cuenta que realmente todo lo que buscabas y todo lo que tú querías siempre ha estado dentro de ti, simplemente es encender esa luz que llevamos en nuestra alma, nuestro ser interior. Está claro que siempre necesitamos de ayuda, igual que yo, porque estoy aquí, no significa que ya se esté completo. Yo necesito ayuda de otros seres más elevados y otros están mucho más bajos. Unos van encadenándose a otros y todos van encontrando sentido a todo esto. Es muy importante que las personas se den cuenta de cómo despertar todo aquello que llevamos dentro, porque os garantizo que cuando realmente eres consciente de lo que has venido, tu vida cambia totalmente. Yo recuerdo, Huaco, como anécdota personal, cuando tocó, un poco porque tocaba ya despertar, me dijo una gran maestra, dice, no, no, Ferran, no te equivoques, tú tenías la semillita, dice, yo solo te hice la chispita para que germinara. Oye, y a las pocas horas de los pocos días se empezó a remover tantas cosas que incluso la percepción, empezabas a captar cosas que emanaban de las personas, positivas y negativas. Empezabas a sentir más atracción por la naturaleza, aquello a lo cual nos hemos desconectado creo que mucho. Empezaron a cambiar tantas cosas, Huaco, que, bueno, pues te trazas otro rumbo, ¿no?, en la vida. Es decir, lo que hago, lo que se despertó, aquello que sucedió es para ayudar, para ayudar y para ayudar. Y Huaco también, pues creo que comparte mi opinión, ¿no? Así es, así es. Las personas están esperando que alguien, en algún momento, alguien les toque. Lo que está claro, que nadie puede andar por la persona en cuestión. Nadie puede recorrer su camino. Es un camino personal. Pero siempre hay alguien en el camino que te toca, que te inspira confianza, que te dice, ya estás preparado, avanza, camina, sal de donde te encuentras, porque el mundo te está esperando. Es una sensación muy placentera. Yo he pasado por muchos caminos, por muchas búsquedas, para darme cuenta que al final todo lo que siempre buscaba en otros estaba dentro de mí. Pero no lo sabía. Tenía mucho miedo al equivocarme. Pero con el tiempo comprendí que todo estaba dentro. Que solamente cuando permití que eso se manifestara, todo se hizo presente. Y ahora estoy muy satisfecho, como muy a gusto conmigo mismo cada mañana que me levanto. Está claro que vivo en un mundo terrenal. Está claro que hay problemas terrenales y vivencias. Pero estoy más preparado para afrontarlas. Estoy más preparado para vivirlas. Lo veo todo desde otra perspectiva. No desde el victimismo, como mucha gente vive. No desde el miedo y desde la inseguridad. Sino desde el poder interior. Aquello que llevamos dentro. Y que muchas veces no sabemos que está ahí. Y esos seres que caminan junto a nosotros, como puede ser Ferran, como puede ser yo, como tantos seres que caminan en este mundo espiritual, estamos aquí para ayudar a otros a que también vean esa realidad maravillosa que es el mundo del espíritu. Aquello que traemos dentro de nosotros y que simplemente se tiene que manifestar. Ahora me venía a la cabeza una campaña publicitaria de una marca internacional como es Coca-Cola. Tú recuerdas ya que muy hábilmente, porque dentro de la gestión de Coca-Cola había quien había en aquel momento, que dijo, quiero una campaña que nos dé la chispa de la vida. Fíjate cómo muy sutilmente utilizó la capacidad de esa chispita espiritual que todos tenemos para implementarla de forma muy hábil. En este caso era para el consumo de una bebida concreta, ¿no? Y claro, esa chispita espiritual, cuando la activas, cuando le das la conexión a la frecuencia, a la vibración, a la energía concreta, o sea, claro, se despiertan en lo que podríamos decir capacidades personales, dones. Estamos hablando de dones, no de talentos hoy. De dones que ya hacen durmientes, porque si no, sin formarte, sin saberlo, sin conocimientos científico-técnicos, ¿cómo puede ser que en pocas horas empieces a obrar maravillas? Y podríamos citar personajes de la historia que lo han experimentado, muchísimos. Pero hoy nos centramos en el aquí y en el ahora. Guaco, qué maravilla es poder ayudar a despertar estas capacidades. Y hay de múltiples anchos de banda. Muchos tipos de dones espirituales que están ahí realmente esperando que alguien, en un momento determinado, encienda esa luz, encienda esa ventana, para que realmente la persona empiece a darse cuenta. No hay que buscar nada, porque todo está dentro. Y simplemente cuando accedemos a informaciones privilegiadas, es porque estamos recordando aquello que ya traemos en esencia y en luz, en nuestro interior, en aquello que ya somos, conciencia, pero que venimos a la tierra a pulir una y otra vez con el fin de que nuestra alma cada vez esté a un nivel mucho más alto, más preparada para poder acceder a esa información, a esos privilegios que yo le llamo de poder conectar con esos mundos, con esos seres de luz, con esos ángeles, con esos animales de poder, con maestros, con todo tipo de criaturas que viven en esos mundos, incluso con los elementales, con las criaturas del mundo pequeño, como le gusta que les llamen. Con todos esos seres podemos conectar perfectamente y simplemente es estar en una vibración, en un estado que te permite conectar con ese mundo. Es muy bonito. Por eso siempre, cuando otra persona ayuda a otra a que realmente pueda descubrir ese mundo es como una gran cadena que se está haciendo donde la gente empieza a conectar, empieza a darse cuenta que nunca ha estado solo, aunque creía que estaba solo en la tierra. Simplemente es que no conectaba con esa parte espiritual, con esos mundos paralelos que siempre han estado aquí y seguirán estando. Es algo maravilloso, realmente. Vamos a poner un fragmento de una película porque, claro, también la mente juega un papel importante. Ahí dentro de la mente hay una mente consciente, una inconsciente y una supraconsciente. Voy a poner un fragmento de una película que es que aquí está la clave de muchas cosas y lo comentamos sobre este primer curso-taller internacional sobre descubrir tu don que se celebrará el 8 de diciembre en el Principado de Andorra. Vamos allá. Se dice que solo usamos el 10% de nuestra capacidad cerebral. Pero... ¿Y si hubiera una forma de acceder al 100% de nuestro cerebro? ¿De qué seríamos capaces? Guaco, ¿de qué seríamos capaces? Buena pregunta. Claro. ¿De qué seríamos capaces de utilizar este 100%? Porque Albert Einstein, quien ya conocía y dominaba muchas habilidades de canalización, antes hablabas de canalizar y parecía que estuvieras hablando de vete tú saber qué. Ahora, hoy día es fácil y siempre ponemos símeles con el mundo de la tecnología. Pero ya decía Albert Einstein, la mente intuitiva es un don sagrado y la mente racional es su fiel sirviente. detrás de la intuición, detrás de aquella inspiración y me pongo ahora en la mente de un pintor, de un sanador, de un científico que desarrolla algo que parecía imposible hasta el momento. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay? Simplemente hay aquello que es insondable, aquello que no se puede tocar. Realmente cuando las personas dicen han venido las musas o el escritor ha sido conectado con las musas y lo han inspirado, realmente estaba conectando con la parte más profunda de él, de ese ser. Estaba conectando con su esencia. Respecto a lo que dice Ferran y el fragmento de la película, está claro que utilizamos un 10%, un 15% de nuestro cerebro. Pero yo creo que muchas personas aún no estamos preparados realmente para conectar con un 50, un 60, un 70, porque estarías en conexión con tu propia verdad y la verdad del universo, con aquello que nos envuelve, que nos hace ser seres de luz, maravillosos, por eso nuestro cerebro está en continuo crecimiento, aunque hay personas privilegiadas que sí que tienen esa capacidad y son los que llamamos genios, pero aquellos genios simplemente están ya conectados a esos estados evolutivos muy altos. Nosotros estamos en crecimiento continuo. Cada vez, lógicamente, nuestra mente se abre más a un mundo que hace tiempo estaba vetado, pero simplemente estamos en ese crecimiento. Cuando tú descubres tus dones, yo llevo muchos años intentando entrar en este mundo, descubrir este mundo, y aún me considero un niño que está andando a gatas, un niño que está intentando comprender y entender la maravilla de todo lo que me envuelve cada mañana que me levanto. Es algo maravilloso el poder despertar esos dones, el pensar primero que lo tienen otros para darte cuenta que cuando tú los tienes realmente no sabes cómo describir esos momentos de felicidad que puedas hablar con un ser de luz, el que puedas recibir conocimiento sagrado, conocimiento reservado a algunos seres. Es maravilloso todo eso y todo eso es a base de ese esfuerzo, de ese caminar, de ese descubrir lo que llevamos dentro de cada uno. Y el taller de los dones es abrirte la mente un poco más a que tú te des cuenta que tú también tienes esos dones, pero por sistemas de educación o sistemas que nos han inculcado desde pequeños se nos han cerrado. Es algo maravilloso, como digo, que podemos descubrir y estamos para compartir unos con otros todo este conocimiento. Y lo bueno de este primer taller internacional sobre descubrir tu don, hay un capítulo guapo que será muy interesante y estoy convencido de que a las personas les fascinará. Porque, claro, para poder descubrir tu don, primero tienes que descubrir quién es tu antidón. Y me explico. Personas tóxicas, vampiros energéticos, creencias limitantes. Y es curioso porque los que hemos conocido y vivimos en esta frecuencia, lo primero que desaparece es la palabra no. No podrás, no creo, no debería, qué pensarán los demás. Claro, cuando sabes que existe una toxicidad que te puede infectar tu don, lo primero es detectarla para alejarte o neutralizarla. Esto será, vaya, el primer capítulo de capítulos. porque después, detectando estas interferencias, estos infectores que le digo yo, astrales, algunos de ellos, qué fácil es que empieces a naturalizarte tú mismo, ¿verdad? Lo vas a ver todo de un modo natural y vas a borrar de tu mente tantas situaciones, tantas vivencias, tantas cosas que hasta el momento han impedido que eso que estaba dentro de ti y que estaba de un modo natural se manifestara. Va a ser algo muy importante, el poder compartir con todas aquellas personas que estén interesadas, el poder abrir un mundo nuevo a mucha gente y es muy, para mí, muy satisfactorio y muy gratificante cuando ves que otras personas también despiertan, que otras personas ven. Aquí no se trata de tener privilegios, se trata de compartir eso que llevamos dentro de cada uno con cuantas más personas mejor, porque cuanto más viviremos en un estado alto de evolución y de luz y de amor, mejor estará todo y mejor estará el planeta. Hay que despertar, estamos durmiendo, mucha gente duerme, llena de miedos, de incertidumbres, de todo lo que esta sociedad te inyecta cada día y nosotros estamos aquí para intentar ayudar a inmunizar, a quitar, abrir la mente a esos mundos. Y Ferran, que no cree en el mundo de las casualidades, sino en el de las causalidades, a muchas personas que ahora nos están escuchando en directo y después lo tendremos en diferido también en el programa, claro, estas melodías, estas notas concretas sugieren algo. ¿Tú crees, Oaco, de que cuando uno descubre su don se da cuenta de que estaba en su derecho y que no era una suerte, un privilegio de algunos pocos que decían mira, oye, qué suerte que aquella persona puede hacer esto? No, yo creo, no sé si compartes mi opinión, de que es un derecho de todos y que alguien muy conscientemente nos alejó de esto porque, claro, no interesa una sociedad empoderada, fuerte mental, fuerte emocional, fuerte espiritual, porque, claro, esto también es fuerte orgánicamente, enferma menos. Efectivamente. Es así, cuando tú realmente eres capaz de aflorar aquello que has llevado siempre dentro, que lo llevabas dentro siempre, que muchas veces juzgas de un modo qué casualidad, vi no sé qué, observé no sé qué, vi a esta persona, pensé en aquella y se manifestó, pensé, pensamos que somos casualidades. No, simplemente es una parte, aunque sea pequeña, chispa, si quieres llamarle, de esa capacidad interna que llevas, de esa intuición, de esa premonición, de esas capacidades telepáticas o de otro tipo de vivencias que puedas tener y que simplemente se están manifestando. Es como que se escapan esas chispas de ese centro y es lo que te permite ver, pero cuando quitas la resistencia, quitas los miedos, quitas aquello que te han inculcado, sale todo de un modo perfecto y la luz se hace presente. Yo os digo que los mensajes de los seres de luz son cosas como bálsamos para el corazón y para el alma. Te dicen lo que realmente necesitas escuchar, no lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas. Y eso os digo yo que os da mucha tranquilidad, porque desde la lógica vais a cometer errores una y otra vez. Está claro que la mente tiene que estar aquí, pero también la parte intuitiva, la parte profunda nuestra, esa es la que debe tomar forma y de un modo profundo, un modo amoroso para que realmente salga aquello que llevamos dentro. Es un antes y un después en vuestras vidas, os lo garantizo. Yo recuerdo, ahora me viene a la cabeza Andrés, un amigo de la infancia que en aquella época no había la Playstation y éramos niños y queríamos jugar y había los flippers de los bares y a veces nuestros papás no nos daban dinerito para echar la partida y nos decíamos uno al otro bueno, mira, hoy no tenemos dinero pero lo encontraremos y no vamos a pedir ni limosna ni que nos dejen nada porque si te dejan tienes que devolver, si no devuelves hay un karma ahí que da un latigazo. Íbamos caminando por la calle y nos decíamos vamos mirando por el suelo y encontraremos para hacernos una partida las que queramos y recuerdo que incluso un día fíjate lo que son las cosas tú te acuerdas de aquella moneda de 50 pesetas de franco que en la época era un dineral para un jovencito pues encontramos una de 50 encontramos de 25 monedas de 5 pesetas y dices fíjate como hay gente que pierde cosas para que los otros encuentren cosas así es la vida creábamos lo que queríamos y claro cuando descubres tu don Waco es muy interesante porque materializas una capacidad creadora de cosas que ya viene inherente en el ser humano y quizás si lo pides y lo haces desde el corazón encima te viene amplificada te viene multiplicada te viene potenciada creo yo cuando realmente despiertas esos dones el mundo lo ves de otra manera no te sientes víctima de él sino te sientes que tú formas parte de ese mundo y que tú puedes crear manejar en tu beneficio esa energía ese mundo que te envuelve realmente te das cuenta que puedes conseguir muchas cosas ya te digo deja de levantarte por la mañana pensando que estás creando un mundo de victimismo que necesitas ir a trabajar como arrastrado no tengo más remedio para poder ganar un sueldo lo ves de otra manera todo tú formas parte de un mundo que tú creas conscientemente que tú le das fuerza que tú lo manejas en tu propio beneficio y todo cambia os lo garantizo se ve todo de otra manera los problemas seguirán existiendo porque estamos en la tierra en el 3D pero eso no significa que yo lo afronte de otra manera sea capaz de tomar decisiones de otro modo y al final salga yo beneficiado es muy importante confías plenamente en el mundo del espíritu que es el mundo que te envuelve el mundo que toca tu corazón y tu alma el que te permite ser tú en esencia y en luz es muy importante para mí me ha cambiado todo desde que sufrí ese accidente que en un momento era traumático pero posteriormente fue un agradecimiento de mi alma algo que agradezco cada mañana que me levanto aquello me propició quitarme las gafas oscuras de la ignorancia de la falta de conocimiento de no saber muy bien qué hacer cada mañana todo lo hacía las bravas los resultados siempre eran contradictorios cuando lo haces desde el corazón desde el alma cuando confías realmente en ese mundo que te envuelve el mundo es diferente todo tiene otro sentido y las cosas funcionan de otro modo a veces yo recuerdo en clase hace la época del EGB no sé si era el tercero EGB fíjate por ahí iba fue un curso que que aprendí muchas cosas de lo que observaba de lo que oía y de lo que pensaba y recuerdo que el profesor nos dijo pensad que todos tenemos una fecha de caducidad que vamos a morir entonces entré en cólera pero benevolente y le pregunté ¿y usted quién es para decirme yo si voy a morir? porque claro esto venía al cuento de que si nos dicen que vamos a morir ¿para qué hacer ciertas cosas? ya nos están programando vaya responsabilidad hoy día me encararía de otra manera allí eras un alumno y no tenías pues capacidades argumentales para rebatirle pero fue el único que estuvo en desacuerdo porque claro si nos dicen que vamos a morir ¿qué pasa? si nos dicen que un día u otro vamos a enfermar ¿qué pasa? ¿y si no nos dicen nada de esto? ¿que nos programan para la eternidad? ¿y si resulta que vivimos como decías en una tercera dimensión pero que hay otros planos dimensionales que la física cuántica nos ha demostrado que existen? ¿y si somos algo más que trillones de células juntitas que más o menos se van coordinando de una manera u otra? claro te cambia la perspectiva y el ancho de banda y la amplitud y el potencial de esta vida ¿verdad? claro cuando realmente descubres todo eso ese mundo maravilloso lo empiezas a ver todo de modo diferente es como que haces conciencia en ti asumes tu responsabilidad no la dejas en la mano de los demás no la dejas en la mano de nadie tú eres dueño de ti y en base a eso manejas ese mundo manejas todo lo que tú eres para descubrir un mundo maravilloso que siempre ha estado aquí el mundo del espíritu es ilimitado no tiene límites es un mundo de descubrimiento y los seres que se manifiestan ahí son los seres de luz es todo amor es todo luz todo conciencia y cuando recibes esos comunicados cuando eres capaz de conectar con ellos que es fácil hacerlo no penséis que es algo privilegiado de cuatro personas sino que hay mucho por descubrir ahí y estamos para ayudarnos unos a otros para darnos cuenta de qué somos en verdad de qué somos en esencia de por qué estamos aquí verdaderamente qué debemos aprender qué debemos superar y al final darte cuenta que puedes vivir una vida plena una vida total en todo momento sabiendo cómo actuar sabiendo cómo comportarte sabiendo cómo tomar decisiones sabiendo realmente vivir de un modo pleno y total las personas que son conscientes de que tienen despierto su don para el cual han venido a interactuar a compartir a dar en esta vida en esta tercera dimensión terrestre saben que lo primero que tienen que despojarse igual que la serpiente se despoja de aquella piel que ya no sirve absolutamente para nada es del miedo cuántas personas seguro que nos escuchan ahora el miedo les ha frenado a estudiar lo que querían estudiar hacer lo que querían hacer ayudar pues a personas o incluso ayudarse a sí mismos a crear proyectos el no lo conseguirás o no serás nada en esta vida o el no no creo en esto para qué si no sirve para nada ha frenado el propio desarrollo de una de una persona ¿no? el miedo el miedo es un tema que quizás también trataremos no muy en profundidad pero sí suficiente para que este miedo que es crear realidades paralelas que no existen pero que uno o una hace que existan frena el propio y único y único individual desarrollo de sí mismo así es así es pero detrás de ese miedo para mí se esconde siempre una necesidad de ser reconocida de ser aprobada por los seres que están a tu lado nunca fuimos conscientes de nuestra propia autoestima de lo que realmente somos como seres de luz seres maravillosos seres con conciencias muy cristalinas muy elevadas pero que pensamos nos hicieron creer sentimos en nuestro interior que si los demás no nos daban el consentimiento éramos ovejas negras seres repudiados por los demás siempre en cada familia hay un ser rebelde ese ser rebelde es el que viene a enseñar a los demás que hay que cambiar cosas ese ser que se resiste a entrar dentro de esa trampa que coloca la sociedad ahí donde está el poder verdadero pero los demás intentan reprimirlo para que no salga y no discordie respecto a los demás no sea algo diferente ese es el ser verdadero para mí el ser que está tocado por la luz y que viene a sembrar a quitar a despojar a los demás de todos esos miedos de todas esas inseguridades de todo eso que los demás llamamos normalidad y nosotros en cambio venimos con la conciencia plena y llena de luz y eso sí que es la verdad eso es la verdad desde el universo desde la luz suprema eso es lo que hay que hacer despojarse de todas esas vestimentas de todas esas ropas que nos han colocado durante tanto tiempo pensando como dice Ferran no serás nunca nada si estudias esto no serás nunca nada si haces lo otro a mí no me han entendido dejé un puesto de trabajo maravilloso que era mi trabajo de policía y con bien remunerado para invitarme a este mundo maravilloso que es el mundo de la sanación pero confié tanto en mí y con mi compañera Shabel confiamos tanto en este proyecto que era un proyecto de ayuda de despojar los miedos de despojar todo eso y abrir los corazones de los seres humanos que ahí donde estamos pero la satisfacción que recibes cuando ayudas a otro eso no tiene precio eso no tiene un valor no se le puede poner un valor económico es algo del alma del ser y eso es lo que te llena de verdad con este primer curso internacional sobre descubrir tu propio don uno se hace soberano de sí mismo ¿verdad? claro eres dueño de ti eres el rey de ti mismo de tu propio ser de lo que siempre has sido pero nadie te permitió ver y el tiempo te despoja de todo aquello que no vale que ya no tiene sentido en tu vida que ya no toca que sigas llevando junto a ti para mostrar el verdadero ser interior que es el que tiene el poder que tiene la fuerza que tiene la capacidad de superación el que no duda ante ninguna situación ni ningún problema en cómo actuar eso realmente es la conexión con la luz la conexión con la conciencia con lo que somos en esencia plena y en luz aquí en la tierra la persona que vaya a hacer este taller sobre descubrir su propio don ¿crees que experimentará muchos cambios? es muy importante que la persona que venga a recibir estos dones o a descubrirse a sí mismo venga abierta pero abierta de verdad desde el corazón no espere cuando una persona pone mucho interés pone como muchas expectativas en algo por desgracia las cosas no funcionan tiene que venir como un bambú los orientales dicen que cuando una persona va a sanar a otra tiene que vaciarse como un bambú dejarse hueco para que todo lo que tiene que venir entre si yo voy lleno ya de sabiduría llevo la cabeza llena de ideas preconcebida os garantizo que no vais a recibir nada vaciaros vaciaros totalmente para que os pueda llenar de nuevo de todo lo que necesitáis pero os garantizo que en vuestros corazones se van a sembrar semillas como que bien dice Ferran con el tiempo van a germinar con el tiempo saldrá lo bueno que hay dentro unos irán muy rápidos otros irán a otro ritmo pero cada uno según su evolución y según su conciencia pero garantizo que estaréis tocados por el espíritu muchas veces cuando se hacen sanaciones o se hacen talleres con unas fines los espíritus ya entienden de las necesidades de cada persona que está ahí y los valoran y los rocían y los bendicen con todas esas cosas que ellos necesitan para salir de un modo diferente al mundo es muy importante que las personas vengan abiertas para recibir aquello que necesitan y allí descubrirán como bien dices Guaco sus seres espirituales sus dones espirituales pero además prácticamente al 100% van a ver sus maestros guías sus seres que los protegen de luz y que ahí están y como están y lo verán con sus propios ojos claro lo que se trata es de que las personas asuman su propia responsabilidad esos seres de luz que viene a hablar Ferran que pueden ser animales de poder si están vistos desde el chamanismo que pueden ser ver ángeles o arcángeles desde otra perspectiva cultural o mental también pueden ver maestros que pueden ser de cualquier situación de la tierra porque hay que reconocer o recordar que los maestros son seres que han vivido en la tierra y que por muchas encarnaciones muchas vivencias de muchas vidas han evolucionado a un nivel alto por eso se llaman maestros pero han sido humanos antes entonces es importante saber aunque las personas no sean conscientes que esos seres acompañan a cada persona en su mundo son los seres que hacen que tomen actuaciones o que dirijan sus vidas del modo mejor para ellos todo eso es lo que vamos a intentar y se va a mostrar en ese taller el que las personas salgan realmente siendo conscientes de lo que son aquí en la tierra y de los seres de luz que le acompañan ya no estarán más solos sabrán que siempre están a su lado y sabrán conectar con ellos de un modo sencillo y simple pero verdadero también y una una función maravillosa que descubres cuando se te activa este don es que lo primero que tienes que hacer es perdonarte a ti mismo por el tiempo perdido ¿verdad? el tiempo perdido pero todo era estaba todo como marcado hay personas hay personas que como los árboles no pueden crecer como uno quiere que crezcan llevan un ritmo las personas en la tierra si no están preparadas las vas a sacar a la fuerza y las vas a dañar cada persona por eso siempre la famosa frase cuando el discípulo está preparado aparece el maestro el maestro no es un maestro físico que por nosotros entendemos yo pensaba que era un maestro físico alguien que se iba a personar ante mí no un maestro puede ser un libro un maestro puede ser una película un maestro puede ser un mensaje un maestro puede ser una experiencia algo que te hace recordar quien eres y porque estás aquí en la tierra eso es lo importante para mí y cuando la persona está preparada os garantizo que las bendiciones que vais a recibir las alegrías los regalos os van a colmar en vuestro ser interior podéis sentir realmente que siempre habéis sido hijos del espíritu pero nunca habéis creído en ello es momento de eso de descubrir de daros cuenta de todo lo que lleváis en vuestro interior y eso se va a hacer presente después claro cuando hay que pedir ya se sabe cómo pedir porque pides desde el corazón y no desde la ambición ¿no? así es cuando pides desde el corazón cuando realmente expones tus sentimientos más nobles el universo te escucha el universo sabe que estás pidiendo algo de un modo especial no solamente para ti sino para beneficio de otros porque despertar un don no es para guardarlo en tu casa en un armario o en un cofre muy bonito despertar un don como por ejemplo el mío el de la sanación es un don de entrega para otros seres de la tierra que estás necesitados un don que dejas de ser tú para entregarte a otros y te das cuenta que simplemente eres una pieza de ese mundo maravilloso llamado universo eres una pieza de engranaje de esos mundos y que realmente tiene un sentido lo que haces os garantizo que la satisfacción que se recibe cuando un niño está enfermo y te llaman diciendo que ese niño se ha sanado es algo que queda marcado en tu corazón algo que te permite como tomar oxígeno como un combustible para avanzar en la tierra más fuerte aún has dicho algo muy importante cuando tienes un don si no lo das y esto se da cuenta uno mismo si no lo das tú mismo te lo quitas no te lo quita nadie tú mismo te lo quitas y es lástima que esto sin un aprendizaje concreto si no se es consciente cuántas personas han perdido aquel don pero no por circunstancias exógenas sino por actitud endógena y esto sabe mal la verdad pero yo voy a agregar un poquito más aunque parezca esto un poco como estás sentenciando como una persona me dijo me estás haciendo chantaje no estoy haciendo chantaje quiero que entendáis los que estáis escuchando que cuando se tiene un don maravilloso como puede ser el don de la sanación y no se entrega a otros al final tu cuerpo físico va a sufrir eso que llamamos enfermedad hay mucha gente que está enferma está enferma del alma no está enferma de su cuerpo físico y está enferma del alma porque no está haciendo aquello que realmente vino a la tierra realmente se ha apartado del camino que su alma que su ser interior cuando decidió bajar a la tierra programó eso es importante saberlo yo garantizo que hay personas que se pueden quedar paralíticas y personas que se pueden quedar de muchos modos porque realmente el don que les dio o trajeron a esta tierra lo escondieron en vez de mostrarlo eso daros cuenta cuando estaba en este programa de radio que estamos haciendo todos los jueves las personas llamáis y os da vergüenza os da miedo el dar vuestros nombres realmente os estáis escondiendo de vosotros mismos a mí no me decís nada yo simplemente cuando me permitís entro en vuestro corazón entro en vuestra alma descubro lo que sois con respeto con admiración hacia vosotros pero puedo saber perfectamente dónde estáis en qué lugar os encontráis y por qué os escondéis pero al final daros cuenta habéis venido para ser vosotros cuando un ser está tocado por la luz no tiene miedo a nada a que nadie lo juzgue a que nadie lo critique son situaciones ya banales que quedan muy atrás en el camino en cambio cuando tienen miedo a que te juzguen aún estás atrapado en el ego aún estás atrapado en tus propios miedos de salir de ahí ya si habéis venido a la tierra a despertar en momento de hacerlo y descubrir vuestros propios dones porque os hará libres en este mundo os lo garantizo que no estamos aquí producto de unos minutos unas horas de amor entre nuestros ancestros que nosotros elegimos a los padres a los cuales nos vamos a ayudar que elegimos el cuerpo en el cual nos vamos a habilitar para hacer pero qué lástima y hoy la ciencia nos ha descubierto a través de microscopio electrónico que cuando el espermatozoide entra dentro del óvulo hay un fenómeno lumínico extraordinario y lo dicen los antiguos textos somos seres de luz pero claro si alguien nos apaga el interruptor el disyuntor la línea general pues es nuestro deber encenderla Guaco vamos a recordar uno o dos teléfonos de contacto para este primer taller internacional de Descubre tu don bueno si me llamáis a mí a Guaco el mío el 694 618 si llamáis desde Andorra vuelvo a repetirlo 694 618 si llamáis desde Andorra y si llamáis desde fuera más 376 694 618 os invito a ese taller con el fin de compartir con vosotros todo aquello que nosotros ya hemos recorrido y al daros esa oportunidad daros ese enfoque para que vosotros también podáis aparecer y mostraros en luz y en amor aquí en la tierra hay un mundo esperando y solamente de vuestro poder de vuestra convicción y de vuestra voluntad depende todo y damos otro teléfono al mío a través de whatsapp más el ponemos el más 376 y el número 33 2345 y también gustosamente Guaco o yo mismo os daremos la explicación pertinente necesaria para que si crees que ya te toca despertar tu don y que no sea demasiado tarde pues gustosamente os damos cualquier tipo de información la fecha el precio un poco las áreas temáticas que vamos a tratar porque habrá teoría y práctica Guaco nos quedan 30 segundos de programa habrá una parte de teoría vamos a explicar y después habrá taller práctico y después por ejemplo será alguna demostración de cómo con elementos naturales se pueden hacer auténticas maravillas Guaco lo conoce como el pañuelo chamánico yo lo conozco como los tres codos egipcios que dices cómo puede ser que se puede saber tanto del cuerpo con algo tan simple como un pañuelo así es así es os invitamos a descubrir este mundo maravilloso que uno no termina de aprender no termina de fascinarse por todo este mundo que nos envuelve Guaco como siempre muchísimas gracias por compartir vamos a disfrutar mucho y vamos a hacer que la gente se sienta empoderada que se sienta soberana de su poder para el cual vinieron aquí en la tierra muchas gracias Ferran quiero agradecerte a ti en este programa y a todos los radio oyentes un día más os invito a compartir y si queréis profundizar más de un modo individual os invito a que contactéis conmigo que tengáis buen día a todos y como siempre que cada uno saque sus propios esta vez diré dones buenos días adiós sabiens dirigit y presentat por Ferran Prat un saludo un saludo un saludo